hola amigos este este es un vídeo para enseñarles la incubación de los nueve huevos que en cubre nomás ha nacido uno que escucho que pilla uno y creo que lo han nacido uno los otros creo que no van a ser dos los otros creo que en él los huevos no no estaban no eran fértiles este es el primero que he mirado que ha nacido se lo puedo sacar wow el pollo es muy grande desde pequeñito pesa bastante lo pueden ver cómo es es diferente a todos los otros pollos ven el pedacito de pelo que tiene arriba y la nariz de él ven que la nariz es más diferente este es el pollo creo que es el primero que ha nacido se siente muy pesadito pero creo que van a ser dos estuve checados los otros nomás se miraban dos que se habían formado hoy tenemos nació al día 20 mañana sería el 21 vamos a poner aquí en esta caja que después de que nacen se tiene que mantener en un lugar calientito aquí le tengo una alfombra de una que calientan ahí lo tendré por unos días pero lo pueden ver ahí está está recién nacido